Desde la Plaza Toros en Pinar, en el Estado de Puebla, en el Soundcheck, estamos terminando la prueba de sonido ahorita. Felices porque vamos a tocar esta noche aquí, pero bueno, con muchas ganas de que esta sea una noche mágica allá en el foro. Para todo el público, para Laura G, por supuesto, mi querida Laura G, que la conoce, parece que es una chamaca. Le deseo todo lo mejor esta noche y también, por supuesto, a los académicos que sea una noche maravillosa y que la rompan. Bueno, chicos, van con todo en la recta final a la cadena. Por favor, mañana, domingo, para estar ahí con ustedes. Todos los mejores de acá, un abrazo grande. Ahí estamos. Querido Yair, ¿sabes cuánto te quiero? Les cuento, me tocó entrevistar a Yair cuando tenía 15 años y ahora me toca tomar su lugar en esta noche. Vaya que la vida da sorpresas y también cumple sueños. Doy la bienvenida a nuestro panel de críticos. El caballero sin filtros, el señor Horacio Villalobos. La mismísima reina grupera, Ana Bárbara. La actriz y cantante de teatro musical, siempre polémica, Lola Cortés. Y por supuesto, el juez de hierro, el señor Arturo López Gavito. El público los aplaude. También les aplaude a los másters de la Casa Estudio, el director Alexander Hacha. La madrina Miriam Montemayor. Los maestros Raúl Carballada y Carlos Quesada. Y como en cada concierto, también nos acompaña el licenciado Mauricio Oropesa, corredor público número 14 de la Ciudad de México, quien dará fe de la legalidad de los votos. Bienvenidos a todos. Pues ya estamos listos, ¿el público está listo? Se siente el ambiente, cámaras listas, todos emocionados para iniciar este gran concierto. El pasado domingo 25 de julio, poco antes del mediodía y previo al décimo concierto, empezó lo que se convirtió en la semana de mayor crisis en la historia de la academia. ¿Qué ocurrió? ¿Qué tienes? Me falta el aire. Permítame un chabotito, por favor. ¿Me prestas algo para echarle aire, por favor? Por favor. ¿Qué ocurrió? Gracias por ver el video. Hasta ahora solo hay un caso positivo. De Rubí, de Rubí. Hay una incógnita para usted, una incógnita para nosotros. ¿Rubí estará esta noche en el escenario? Solo estaremos por descubrirlo. A lo largo del concierto vamos a conocer cómo ha avanzado su estado de salud y si este le permitirá presentarse ante los críticos. Vamos a iniciar con el primer reto de la noche. Como ustedes lo conocen perfectamente, Nelson, el joven de Guatemala de 21 años que nos ha conquistado con esa sonrisa, fue el primero en recuperarse del cuadro de deshidratación que le provocó la gastroenteritis. Esta noche vuelve al escenario con el tema No Podrás, el cual en su momento no gustó para nada a los críticos. Usted puede compartirnos en la app de TV Azteca en vivo si le parece que Nelson se ha superado. Así se canta en la academia. Yo siento que no rendirse nunca y dar todo al 100% siempre que lo haces es lo primero que se requiere. Pero hoy no, ¿no cantaste bien? Me encanta expresarme, me encanta hablar con la gente, me gusta sentirme extrovertido. Ya estoy mejor, ya me canalizaron, ya estoy con suero para hidratarme, ya estoy en la depresión. Van a cantar la canción que peor les ha salido. Que tienen que demostrar que efectivamente ya aprendieron y que esas canciones donde los acribillaron, en efecto, se pueden cantar e interpretar bien. Nelson, a ver, ¿cuál fue tu color? No Podrás. Un eterno.